A 10 kilómetros de Carlos Paz y a 5 kilómetros de Vialet-Massé, en el Valle de Punilla, encontramos Villa Parque Sikiman y hoy la recorremos junto a punto de partida. Con arroyos, balnearios y un dique, Villa Parque Sikiman se distingue por su aire renovador, bellos paisajes y una gran variedad de aves. Villa Parque Sikiman invita a los visitantes a disfrutar de su entorno natural, realizando actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas y paseos en mountain bike. Demarcada por las aguas del lago San Roque, los arroyos, las mojarras y las catas, es ideal para los deportes náuticos y la pesca. Además, esta comuna, ubicada en pleno Valle de Punilla, es elegida por sus célebres jineteadas y fiestas gauchas de gran colorido y destreza. Para los que deseen hacer un circuito religioso, podrán sumar a las paradas obligatorias la Capilla Nuestra Señora de Fátima y la de San Pedro Pescador. También se suman las diversas plazoletas como espacios de recreación. Villa Parque Sikiman se encuentra a tan solo 45 kilómetros de Córdoba capital, a 10 kilómetros de Villa Carlos Paz y a 5 kilómetros de Vialet Macé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!